Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a trabajar con lo que es el apartado para copiar la información de un fichero en otro. En este caso podemos hacer uso de lo que sería la lectura y de la escritura. Entonces para poder, en este caso, trabajar con lo que sería la copia de lo que es el contenido de un fichero, primero debemos de abrirlo, lo vamos a leer completamente y asignamos en lo que sería una variable. Luego escribimos lo que hemos obtenido y hemos asignado en la variable. Vamos a ir paso por paso. Tenemos aquí lo que sería la ruta de lo que sería el directorio del script. Aquí tenemos la ruta donde estamos trabajando. Aquí añadimos lo que sería el fichero donde tenemos la información que queremos copiar. En este caso tenemos que tener que ya exista este fichero. Lo abrimos con la lectura, leemos todo, lo asignamos en copy data. Ahora creamos un nuevo fichero, vamos a usar el valor copiado y vamos a escribir. Entonces aquí estamos abriendo, creamos el nuevo fichero, tenemos aquí pythonCourseCopy.txt. Muy sencillo. Y aquí vamos a hacer f.write y añadimos lo que es la información que hemos asignado después de lo que es la lectura. Y con esto ya tenemos lo que sería la información añadida. Ahora vamos a cerrar lo que es el flujo del fichero y con eso ya tendremos la nueva información copiada en este fichero después de haberlo cogido de lo que es este fichero. Es muy sencillo. Ya veis que no hay mucho misterio en esto y vamos a hacerlo muy muy fácil. Vamos a hacer una práctica correspondiente con esto y luego pasaremos a lo que es el apartado de eliminar lo que son los ficheros.